¿Qué temática es Tiki, 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 DJ? Oh, DJ. ¿Ok? ¿Me tiene? Ya, ya me voy a hacer un trato, quiero ver con su número. Vamos, juega. ¡Díselo mi gente en 3, 2, 1, tiempo! Yo me encanta el DJ que tenga su habilidad, eso sí que es tener mucha genialidad. Es que hace el girar los platos de forma lúdica el verdadero DJ, el que pincha su propia música. Y no, el que la baja de internet, estamos haciendo puro freestyle que llegue hasta el ET. Ya sabes que no pararé de puro hacer freestyle, yo soy MC, tan bueno que al DJ le doy mi piece. Pa' que lo pinche, pa' que se hinche, pa' estamos puro rapeando hermano, es que hasta siento los chinchas. Del artista, soy activista, estoy todo el día rapeando hermano encima del DJ que me tira la pista. Tirando los vinilos, yo siempre le meto flow, le meto toda la pasión, uniendo los cuatro elementos de hip hop. Haciendo esto por pasión, para que toda la gente mueva la cabeza y se quede cabezón. Con esto flow, esto es presión, para que la gente vea que lo que realmente es el hip hop. Es que me encanta expresar toditos mis acentos, el DJ no es cual de los cuatro elementos, pero el quinto es conocimiento. Ya, me quedan diez segundos, hasta lo profundo, me gusta dar la vuelta al mundo. Pero con mi música en mano, yo no me quedo achantao. Falta el puro DJ con los platos. Cambio. Cambio. ¡DiJ, loco! ¡DiJ, loco! ¡DiJ, loco! ¡DiJ, loco! ¡DiJ, loco! ¡Tres, dos, uno, tiempo! El tiempo me coloca, un minuto por mazoca, te lo voy a dar de tres para el parchís, para la oca. Vas a ver, el tema es el vinilo que gira tranquilo y ese DJ tiesto pincha pa' que metan droga, pa' coser. No te vas a joder ahora, pero yo vine y adapté al vinilo y voy a girar. ¿Eh? ¿Lo ves? Hermano, no me ves crecer y si me pincha una pista sale mi artista y que moce ve. Esto va así. El jefe no me quiere ver. Ahora la gente solo ve canales. El DJ, ya ven, creo que está muerto para alguien. ¿Quién es quién? No lo sabe nadie. Nadie es más que nadie. ¿Eh? Ella, hermano, sí, son consejos de la calle. El DJ solo pisa la pista que nadie te sabe. Me preguntan el nombre y esa que me suena y a la hora de la verdad no la encuentra nadie. Esto va así. Hermano, ¿te gustó una? Pues pregunta por el que la produció desde que nací en su cuna. Y que vino aquí creando un plan de artista que me ha dado el relevo cancerbero y hasta Tupac. ¡Eso va! ¿Y es que dan diez? El tiempo se baja para el kebab ceno y vuelvo otra vez. A pegarme otro porro para el ciego de después. La que te cuento y te la encajo, te la encajo con la de ayer. ¡Que tiempo! ¡Britadlo! 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 Yo. Ok. Vuelve el fotón. No, es uno, uno, uno. Bueno. Y hasta mi gesta, seguimos. Minuto de respuesta. Eh. Eh. ¿Está aquí lo ponen? Sí. El concepto es televisión. 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 La caja idiota, etc. Televisión. Tres, dos, uno. Tiempo. La televisión es pura mierda. Canales de Telecinco que no están declarando en Hacienda y así te cantan. Te dan noticias falsas y después se lo cree hasta tu prima a la pequeña que no ve nada. Pero da igual. ¿Sabat? ¿Sabat? Mira, ahora hacen hasta series y es mensaje subliminal lo que tú hoy ves. Aunque no quieras ver, tu cabeza dice lo contrario y que tienes que hacer. La puta televisión, aunque me trabe, es que estoy viendo parte de otra visión. Que no entiendo en el concepto ni en la canción. Y si te lo canto, solo te lo canto y te lo redacto yo. Yo me meto ahora al completo. La televisión, Belén Esteban, a la mierda con Sujeto. Una pava muy drogada, una nini de mierda. Y Rajoy que no tiene carrera y así va la tienda. Pero espero que lo entiendan. Que España, aparte de ser país bonito, también es la mierda. Que no estamos tan subiditos de ego. Que somos el primero que se mete en fascista quea. Yo creo que se manea. Y vuelvo con el DJ de antes la temática completa. Creo que te meto un dos por uno en la oferta. Y encima no tragas por la TV y teletienda. Desde tiempo. Cambio. 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 mañana la concha de tu mare con habilidad. Yo no veo tele, no quiero ver publicidad, que hay más publicidad que canales. Son puras weas banales que no caben. Por eso estoy aquí rapeando, hermano, con mis parces. No quiero ver tele, hermano, a la tele la parto con un bate. Así estoy rapeando, puro sintiéndolo. Ya sabes, hermanito, esto es pura expresión. Yo no quiero ver la tele, yo nunca me perturbo. Prefiero estar rapeando con mi amigo antes que ver la mierda de fútbol. ¡Qué tiempo! Están ahí jugando mi fondo bolsillo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Qué pasó, yeh? Este bien parece que... Rima, rima con lo que se huele. Tres, dos, uno, tiempo. Es que no me gusta, bueno, sí que me gusta la prosa. Yo estoy todo el día viendo la vida color de rosa porque la vida en verdad sí que es preciosa. Sabes de Telecinco, o sea que ves pura parándula rosa. Parándula rosa. Hermano, una cosa te tengo que decir, vas a coser el hilo con la cosa que tú ya no quieres ver. La gorra pesa tres kilos, no te ha dejado crecer. No me deja crecer, pero ¿qué tiene que ver la ropa? Si al fin y al cabo la ropa no condiciona mi prosa. Estoy pura improvisando, hermano, esto es pura dedicación. Hermano, aprende a agarrar el micrófono. Aprende a agarrar el micrófono, sí que condiciona tu prosa porque me has cantado solo tu frustración. De la que yo te he dicho yo, te pregunto y no respondió. Venga, el silencio, para vos. Para mí, el silencio, ¿a dónde estás? Y ahora me ves que estoy rapeando y no paro de soltar onda lirical. Esto es vibracional, hermano. Yo de rapear me empacho. Hermano, vete a la peluquería a cortarte ese feo mostacho. Da igual, ya me lo recorto yo solo. Y seguro salgo de fiesta y digo más que este mongolo porque vaya todo. El colega que se quiere camuflar y se pone una chaqueta que ni le pega. Ya no, hermano, yo no prefiero legal. Yo prefiero la condición de estar viviendo con la pasión. En verdad yo no necesito irme de fiesta de Colocón y tampoco ligar porque ya he conocido el amor. Es una mujer y es una gran declaración. No le quiero tirar bifa a ella porque sería falta de respeto. Pero las mujeres también son malas y al completo. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Tranquilo, tranquilo Bobby. Tranquilo Bobby. Por favor, jurado, en 3, 2, 1. ¿Qué es esto, hermano? Calma, por favor, tranquilo. Tranquilo, dale. Favi, 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 Favi. 3 vs 2, pasa Favi. ¡Pasa Favi, loco, fuerte ruido! ¡Pasa Favi, 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 co 2, pasa Favi, favi! Gracias.